...del año 2020, día en que los católicos celebramos a la Inmaculada Concepción de María y ¿Quién causa tanta alegría, muchachas? La Concepción de María. Nosotros ya estamos listos para iniciar esta edición, a continuación les presentamos nuestros titulares. ...y no desde la Catedral de Managua, el Cardenal Leopoldo Brenes realizó el grito tradicional de ¿Quién causa tanta alegría de cada 7 de diciembre? ...con el que da inicio el recorrido de las familias por los altares de su comunidad en todo el país. La Iglesia Católica recomienda a su feligresía seguir la devoción con todas las medidas necesarias para prevenir el COVID-19. Muchos capitalinos dijeron que no irán a gritar por temor al contagio del coronavirus y los que sí asistirán lo harán con las medidas sanitarias de protección orientadas por la Organización Panamericana de la Salud. Comerciantes capitalinos reportan ventas abundantes de frutas de temporada para el brindis de la Purísima. Este 7 de diciembre, los callejones del Mercado Oriental resultaron abarrotados de compradores en ocasión de la tradicional gripería de la Virgen María. El gobierno dio por terminadas el sábado pasado las operaciones de rescate en el derrumbe de una mina artesanal en el sur de Nicaragua. Tras localizar dos cadáveres, SINAPREB informó luego de más de 17 horas de búsqueda. Todas las instituciones involucradas consideran que, a pesar de las labores de salvamento y rescate, no se han encontrado otras víctimas fatales. El gobierno envía de urgencia y reforma al Presupuesto General de la República del 2020. En el mismo hay un incremento del 4,4%. El economista Marco Aurelio Peña destaca lo positivo y negativo de esta reforma. Que la oposición llegue a un entendimiento sería el mejor regalo a los nicaragüenses, según el economista y máster en Ciencias Políticas Enrique Zahen. A su juicio, el presidente Daniel Ortega está en palco riéndose de las diferencias de los opositores. Mientras tanto, el CENID, a través de su fuente en Twitter, lanza campaña de solidaridad con las familias de las personas soterradas. Si ha exigido al gobierno continúen las labores de rescate hasta que los mineros sean encontrados. La Unión Europea crea su propia ley magnística, luego que embajadores de los 27 estados miembros han dado su visto bueno para que el organismo cree mecanismos que facilitará la imposición de sanciones a individuos de terceros países por violaciones de derechos humanos o actos de corrupción. Elecciones legislativas y sin oposición real y con poca participación ciudadana fueron calificadas por los partidos opositores de Venezuela las elecciones de este domingo, luego que el Consejo Nacional Electoral informara que el Partido Socialista Unido de Venezuela ganara dichos comicios retomando de esta forma el control del Parlamento. Tras los resultados de las elecciones legislativas en Venezuela, las reacciones en el ámbito internacional no se han hecho esperar. Según la oposición, en ese país se registró el 80% de abstención y los comicios han sido ampliamente rechazados y no reconocidos por la comunidad internacional. Más de 16 países han expresado que el proceso no contó con la transparencia debida y que, por lo tanto, son una farsa. 67.895.718 personas se han contagiado con el coronavirus, 1.549.522 han fallecido y 46.973.975 se han recuperado. 19.372.221 personas aún están enfermas con el virus activo. Damos inicio con nuestras noticias. Desde su casa y no desde Catedral Managua, el Cardenal Leopoldo Brenes realizó el grito tradicional de quien causa tanta alegría de cada 7 de diciembre con el que inicia el recorrido de las familias por los altares erigidos en honor a la Virgen María. Medardo Mendoza nos informa. ¿Quién causa tanta alegría? ¡La Concepción de María! ¿Quién causa tanta alegría? Concepción de María ¿Quién causa tanta alegría? Concepción de María ¿Quién causa tanta alegría? Concepción de María María de Nicaragua De esta manera fue como el Cardenal Leopoldo Brenes daba por inicio con la gritería a nivel nacional. Tradicionalmente el grito se realiza en la Catedral de Managua, pero en esta ocasión y a causa del COVID-19, Monseñor Brenes realizó esta acción desde su casa de habitación, siguiendo así las orientaciones brindadas por la Arquidiosa Sistema Nahua, tomando las medidas preventivas contra la pandemia. Celebramos un año más este gesto hermoso de todos nosotros los nicaragüenses, únicos en el mundo a las vísperas de la fiesta en honor a nuestra madre en su inmasculada concepción. La gritería, el gran momento de gozo y alegría y de oración desde nuestros hogares en este año ante la situación de la pandemia. Por eso hoy desde mi hogar damos este fabuloso grito en el cual se identifica nuestra madre con cada uno de nosotros. Este año se esperaba una menor afluencia de personas devotas de la tradicional gritería a causa de la pandemia. Pese a esto, muchos fieles marianos afirmaron que celebrarían esta actividad tomando en cuenta las medidas orientadas por la Iglesia Católica en Nicaragua. Les informó Medardo Mendoza. Y desde las 12 del día la detonación de pólvora por varios puntos de la capital se escuchó anunciando el fin de algunos novenarios, mientras el pueblo católico se preparaba para gritar a partir de las 6 de la tarde, ¿quién causa tanta alegría? La alegría de las griterías propias de la Purísima son acompañadas por la quema de pólvoras. Cuando el reloj marca a las 12 del mediodía es costumbre que los devotos realicen la famosa tiradera. Sin embargo, se evidenció en algunos barrios de Managua que en este año decidieron obviar el acto. Algunos nicaragüenses han optado en celebrar estas fechas de una manera más solemne por el contexto que atraviesa el país. Christopher Guevara, Acción 10. Y a criterio de muchos nicaragüenses, la devoción que los católicos profesan a la Virgen María en la tradicional gritería se verá marcada por el contexto de la crisis sanitaria por el COVID-19, pues muchos aseguran que ese año no saldrán a las calles por temor al contagio. Por la pandemia que enfrenta el mundo, la Iglesia Católica ha encomendado no realizar actividades religiosas que aglomere una gran cantidad de personas. Por ello, muchos fieles católicos, devotos de la Virgen María, han decidido no celebrar la gritería este 7 de diciembre, como se hacía en años anteriores. Este año no, por lo de la pandemia. ¿Y decidió arreglarla en su casa? Sí, le hicimos la novena y la arreglamos normal, pero no se va a gritar. ¿Usted tampoco va a ir a gritar? Ah, por supuesto que no, si ando en el mercado con temor. Sí, sí, es que esto es una realidad, no es un mito, es una gran realidad. Sí, esto es una pandemia y no va a parar ahorita. Esto vino para quedarse con nosotros y tenemos que ser sumamente cuidadosos. ¿Cuál es un mensaje a la población que está decidiendo en este sentido salir a la ciudad? Primero, que hay que ser obedientes. La obediencia nos va a salvar de muchas cosas que nos pueden pasar. Y en segundo lugar, pues cumplir en lo que se puede con nuestra fe, con nuestra devoción, pero siempre manteniendo la distancia y reguardándonos y el uso de mascarillas es indispensable y de alcohol. Doña Estela Rosales dice que no hay que perder la devoción. Ella realizaba las últimas compras este lunes en horas de la mañana para celebrar la gritería en su casa, pero con estrictas medidas de protección. La gente ya está sabida de que tiene que andar su mascarilla y si es alrededor de allí, ponemos una barandita y todos adentro con mascarilla y vamos a poner un alcohol para el que quiera, pues porque usted sabe, a veces las personas no quieren. Entonces nosotros ahí vamos a tener todas las medidas que nos dicen. Por su parte, don Gustavo Salgado decidió celebrar la Purísima, pero con un número muy limitado de personas. Él se reunirá con su familia para cantarle a la Madre del Cielo. Sí, vamos a celebrarla en familia. La verdad es que solo miembros de la familia no podemos decir que no al fervor mariano que existe en nuestra familia. No va a ser multitudinaria como todos los años, pero sí siempre con el fervor que nos caracteriza a los nicaragüenses. En un comunicado, la Iglesia encomendó a los fieles católicos ofrecer estas limitaciones circunstanciales con espíritu penitencial, implorando el fin de la pandemia. Con imágenes de Erasmo Hernández en Acción 10, Jocelyn Rojas. Y las frutas de temporada continúan con el gusto de las familias que festejan a La Conchita este 7 de diciembre. Vendedores del mercado oriental reportaron buenas ventas en los productos tradicionales previo al inicio de la gritería. Eran las 9 de la mañana y los alrededores del novio en el mercado oriental estaba casi colapsado de personas que buscaban los productos tradicionales, como la caña, los limones dulces, naranjas y bananos, para la gorra de la gritería de este 7 de diciembre. Ha estado bueno, se ha vendido bastante caña. ¿En comparación a años anteriores, las ventas cómo están? Están iguales, pero estamos vendiendo bastante. ¿Tenían algún temor ustedes de que les quedara el producto debido a lo de la pandemia? Estábamos en eso, pensando también, se compró menos productos, tratando de evitar, a ver, no sabía cómo iba a estar la situación. Coméntenos sobre los precios, ¿a cómo están ofreciendo ustedes este producto? La caña ahorita está 100, 120 de la docena, por 100 a 900, 800, a como salga el cliente, allí lo acomodamos. Gracias a Dios, pues desde la mañana, desde la madrugada, a las 3 de la mañana estoy levantada aquí vendiendo, y los clientes están viniendo, y eso es bueno. Nosotros tenemos años de trabajar con la caña piña, y gracias a Dios le ofrecemos a los clientes la caña dulcita. Esta caña salió bien dulce, lo esperamos, porque no es una caña que te la van a dejar botada en la puerta de tu casa, van a llevar calidad. Y también tenemos limones, bananos, naranjas, todo para que el cliente haga una sola compra, aquí hay un solo, y no tenga que andar buscando una cosa en un lugar y otra en otro. Otros productos como las flores para arreglar los altares de la Virgen María fue de mucha demanda en el mercado oriental. Aquí habían comerciantes de Masaya y el crucero, ofreciendo el madroño, pastores y también las mil flores. Vengo del crucero, pues gracias a Dios no se ha dejado de vender, sí, ha estado buena la venta, y lo que traigo pues es mil flores, esta flor viene del crucero. Háblenos un poquito acerca de los precios, qué tan accesible está. Tenemos de esta grande, tenemos a 3 en 50, así como, depende, como venga el cliente, se le vende de esta a 10, y se vende así a 5, depende del tamaño de la flor, porque así la compramos nosotros allá en el crucero. Gracias a Dios hemos vendido. Sí, pues de esta yo lo tengo 3 en 20, lo mismo de esa flor, de pastora 3 en 20, la rama 80, 70, sí. ¿De esta rama, por ejemplo? De esta a 10 pesos la rama. ¿Bastante económica? Sí, sí, un poco. La gente, hay que buscarle la acomoda, para interés vender uno. ¿Pero hemos visto que ha vendido? Sí, gracias a Dios, un poco regular, gracias a Dios. No hemos dejado de vender, pero ahí vamos. ¿De dónde vienen ustedes? De la de Masaya. ¿Todos los años se ponen años? Sí, sí, siempre año con año. ¿Tienen grandes expectativas de venta para hoy? Sí, un poco, gracias a Dios. Muchos comerciantes estaban a la expectativa que las ventas no tuvieran un gran éxito este 7 de diciembre, en vista que la Iglesia Católica ha orientado no gritarla purísima como años anteriores por la pandemia que enfrenta el país. Con imágenes de Erasmo Hernández en Acción 10, Jocelyn Rojas. Y espere en breve un reporte de nuestros equipos periodísticos que se han movilizado a distintos puntos de la capital para llevarles a ustedes un reporte de todo lo que acontece en la tradicional gritería. Hacemos una pausa comercial, ya volvemos. Continuamos y dado el primer grito mariano, centinares de nicaragüenses salieron a las calles para visitar los altares levantados en los hogares y cantarle a la Virgen María. Marjorie Jarquín realizó un recorrido por algunos barrios donde queda demostrado que la gritería es el rito católico más importante del país. A las 6 de la noche, con el grito tradicional de quien causa tanta alegría, los nicaragüenses salieron a las calles de Managua para cantar con fervor religioso. En un recorrido realizado, como en el barrio Cuba, doña Patricia Rojas nos contó que desde hace 23 años paga su promesa. Sí, una promesa es que hice yo, borro mi mamá. ¿Por qué están tomando todas las medidas? Estamos con todas las medidas, si ustedes pueden ver, está la adicción allí. Nosotros con nuestras mascarillas, tenemos una panada de cloro con agua, todas las medidas que usted tiene que tomar. Siempre cumpliendo con su tradición. Correcto. Siempre. Porque la Virgencita nos bendice y tenemos que dar. Él nos bendice y tenemos que seguir su tradición. Desde 1996. Es una promesa que tengo a raíz también de mis abuelas, de mis tías abuelas, de mi mamá. Entonces venimos así la tradición. Entonces la venimos conservando. Y gracias a Dios y a la Virgen que estamos con vida, estamos sanos. Entonces es una promesa que seguimos constantemente hasta que Dios nos dé la vida. ¿Por qué se están tomando las medidas necesarias? Sí, estamos con mascarilla y pusimos unos rótulos para que la gente también use mascarilla. Este año algunas promesantes y sus familias tomaron las medidas preventivas contra el COVID-19. Algunos ubicaron avisos que el uso de mascarilla era obligatorio. Con imágenes de Lenin Castillo para Acción 10, Marjorie Vargas. Y hoy fue un día en que muchos tradicionalistas acudieron a los puestos de pólvora para obtener este producto que es parte de la celebración mariana. La venta fue buena, pero no tanto como en años anteriores aseguraron los vendedores. De un 100% de la venta de pólvora hasta la noche de este 7 de diciembre, apenas un 25% del producto se había vendido, según expresaron algunas vendedoras que se ubican por el sector del Mitrap. Pues las expectativas que teníamos, la verdad, son muy diferentes. La verdad es que las ventas están bastante bajas, de un 100%, es un 25% lo que tenemos en... Sí, hay poca afluencia de compradores y la verdad es que en cierta forma estamos bastante preocupados por la situación. Y es un poco lenta la venta ha estado. ¿Ha vendido algo, sí? Pero no como otros años anteriores, han estado un poco correctos. ¿Y en comparación al año pasado? Uy, súper, súper baja, sí. ¿Y los precios del producto? Bueno, los precios de las cargas cerradas se han elevado, miren, la gente cuando uno le dice el precio, ellos dan la vuelta. Pero no es cosa de nosotros, sino que como nosotros compramos caros, tenemos que dar caros, porque no vamos a ganar entonces. Sin embargo, para la propietaria del puesto La Gata, a pesar que los precios aumentaron, sus clientes siempre buscan su negocio. Bueno, para mí estuvo buenísima, ha estado bien, gracias al señor. Y esperamos que siga más adelante, ¿verdad? Súper mejor. ¿Y los precios? Bueno, los precios están establecidos, están carísimos, porque la pólvora ha subido en abundancia. Los vendedores de pólvora trabajan con préstamos, por lo que confían que las ventas mejoren en estos días de diciembre y logren cancelar sus deudas. Con imágenes de Julio Real para Acción 10, Marjorie Vargas. Fervor, tradición y fe indudablemente se juntan cada 7 de diciembre para festejar a la Inmaculada Concepción de María, aunque cada municipio del país agrega su particularidad al festejo. La Purísima es el nombre cariñoso que recibe la Virgen María en Nicaragua y hace referencia al dogma de la Inmaculada Concepción de María, patrona del país, proclamada por el Papa Pío IX en el año 1854 y se celebra el día 8 de diciembre. En Managua, la gritería a la Purísima inicia a las 6 de la tarde con, quien causa tanta alegría, la Concepción de María. Cohetes y pólvoras de todo tipo se escuchan los barrios. En Managua, es muy particular que se haga la Purísima después del 8 de diciembre, incluso hasta los primeros 6 días de enero. En Granada, a la Virgen la celebran comunitariamente, es decir, de barrio en barrio. Cada día le toca a un barrio cantarle a la Inmaculada. El noveno día, todos se acercan al centro de la ciudad. De ahí, parte la procesión que recorre las calles principales. En León, la fiesta inicia a las 6 de la tarde cuando el obispo de la diócesis desde la catedral dice, quien causa tanta alegría, y los presentes dicen, la Concepción de María, seguido de unos espectáculos de juegos pirotécnicos, entre ellos, el toro encuetado. La gigantona y el enano cabezón forman parte de esta celebración, recorriendo las principales calles luego del grito. En Masaya, no esperan el famoso grito del obispo, sino que inician al mediodía con su recorrido. En las casas, dan chicha de maíz, fresco de leche con jengibre, juguetes como matracas y cajetas. Este año, la celebración tendrá como elemento de contexto a la pandemia. Este dogma tiene una dimensión comunitaria y familiar muy marcada. Para Acción 10, Kaelin Espinales. Y una de las fiestas religiosas más populares de Nicaragua se celebra este 7 de diciembre en honor a la Inmaculada Concepción de María, Santa Patrona del País. Pero, ¿cómo se originó esta festividad de la gritería y el brindis llamado Popularmente la Gorra? Daniela Rodríguez Morazán nos cuenta sobre esta tradición. Nicaragua celebra una de las festividades católicas más esperadas y es la que se realiza en honor a la Inmaculada Concepción de María, Santa Patrona del País. Aunque su día es el 8 de diciembre, las muestras de fe más evidentes se hacen cada 7 de diciembre con la tradicional gritería. La veneración a la Inmaculada Concepción de María se inició en la época colonial con la llegada de las órdenes religiosas y las primeras imágenes a tierras de la provincia de Nicaragua. Tengamos en cuenta que en la Biblia aparece muy claro que la Virgen María destaca entre todos los cristianos por su santidad. La Iglesia siempre tuvo esa conciencia de que la santidad de la Virgen María era algo que estaba por encima de la santidad de cualquier otro. Y eso aparece en el mismo Evangelio cuando le dice a Isabel, dichosa tú que has creído, o cuando ella misma dice, me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Fue así que en la Iglesia se fue desarrollando la doctrina de que la Virgen María había sido concebida sin pecado original. Pero era una discusión que había al respecto. Y España fue la nación que se distinguió por defender el dogma de la Inmaculada Concepción. Pero, ¿cómo nace la fe de los fieles devotos de María? ¿Desde hace cuántos años data esta festividad? Eran los años en que toda América Latina estaba bajo el dominio español. Y nosotros heredamos ese amor por la Inmaculada junto con todos los pueblos de Latinoamérica. La celebración de la Inmaculada Concepción como tal, ¿verdad? Se viene dando desde el medioevo, o sea, desde el inicio del segundo milenio. Sin embargo, ya antes se celebraba la Santidad de María. No es que la Iglesia empezó a creer en la Santidad de María hasta entonces. Por ejemplo, la Iglesia Oriental la llama la Toda Santa. ¿Se acuerdan del himno Toda hermosa eres María? Eso viene de que María es Toda Santa, o sea, que en ella no hay ningún espacio para el pecado. Y eso ya está en los primeros siglos de la Iglesia, siglo V, siglo VI, ya se usa esta expresión para hablar de María. Durante la Guerra Civil de 1854 a 1856 no se celebró, sino hasta en 1857, año en el que Gordiano Carranza rescató y revivió la tradición, invitando a todos los leoneses a celebrarla. Nicaragua se va a distinguir más, sobre todo a partir del año de 1857, una vez que terminó la guerra, porque el león Gordiano Carranza, el padre Gordiano Carranza de la Iglesia de San Felipe, quiso revivir una tradición muy fuerte que venía del tiempo de los españoles, y que habían divulgado los franciscanos, y la quiso difundir nuevamente, y le pidió a la gente que dijera este grito, ¿Quién causa tanta alegría? La concepción de María. Y que pusieran en sus casas altares para la Virgen. Ya los franciscanos, un siglo antes, en el siglo XVIII, en la Iglesia de San Felipe, le habían dicho a la gente que pusieran luminarias. Hoy en día, en Colombia, por ejemplo, hay esa tradición de poner luminarias el 7 de diciembre, pero el grito, ¿Quién causa tanta alegría? Es lo que caracteriza a Nicaragua. Y lo mismo, lo que se llama la gritería, es decir, el ofrecer un brindis en los altares, eso es algo propio y único que nos hace reconocidos en todo el mundo católico. Hoy, cientos de nicaragüenses se unen en un solo grito a la purísima concepción de María. Julio César Cedeño es un tradicionalista que por años ha mantenido esta celebración mariana. Don Julio refiere que su fe se basa en las múltiples peticiones, convertidas en milagros que ha recibido en su vida y la de toda su familia. Llevamos alrededor de 50 años con esta celebración de Nuestra Santísima Virgen. Es una tradición y a la vez herencias que nos dejaron nuestros padres, mejor, nuestros padres. Mi madre era muy devota de ella, la celebraba año con año. Creo en ella porque me miré al borde de la mano, no lo estoy mirando a mis hijos. Yo estuve, me salía, como dicen, de la tumba. Nadie creía que hoy, pero yo pidiéndole con fe a ella y a mi sangre de Cristo, aquí me tiene frente a usted platicando con usted. Entre las bellas criaturas, la escogida fuiste vos. A lo largo y ancho de Nicaragua, en el campo y la ciudad, los nicaragüenses hoy celebran con entusiasmo renovado la purísima. Felices fiestas marianas. Con imágenes de Roger Sánchez, en Acción 10, Daniela Rodríguez Morazán. Gracias por continuar con nosotros. Gobierno envía de urgencia reforma al presupuesto general de la República. En el mismo hay un incremento del 4.4%. El economista Marco Aurelio Peña destaca lo positivo y negativo de esta reforma. Los detalles con nuestro periodista Willy Narváez. La modificación al presupuesto general de la República enviado por un proyecto del Ejecutivo se debía al impacto en el país por el paso de los huracanes Eta y Iota, además de la pandemia del coronavirus. En el mismo se incluyen las recaudaciones e ingresos. El aumento del 4.4% es en la parte del presupuesto general de ingresos. Es decir, el gobierno sigue apostando por una política fiscal expansiva. Es decir, gastar más para tratar de contrarrestar el ciclo económico. Para el economista Marco Aurelio Peña, esta modificación trae más asignación para unas instituciones y menos para otras. Al Ministerio de Salud se le aumentaron prácticamente 2.600 millones de Córdoba. A eso ascendería su programa de inversión pública. Hubo un aumento de 1.850 millones de Córdoba al Ministerio de Transporte e Infraestructura, prácticamente en gasto de capital. Se le quitó presupuesto, por ejemplo, al Ministerio de Educación en 410 millones de Córdoba, se le quitó a la Policía Nacional, se le quitó al Ministerio de Fomento, Industria y Comercio y a otras instituciones y se le destinaron más fondos a Presidencia, a la Asamblea, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Transporte e Infraestructura. Entonces lo que se está haciendo son movimientos de fondo, de una institución a otra institución de acuerdo a la prioridad. La comunidad internacional tuvo un rol importante para oxigenar las finanzas del Estado. Seguimos dependiendo altamente de la cooperación externa, en donaciones y en préstamos. Es decir, somos una economía que depende fuertemente del exterior, de la comunidad internacional. El presupuesto general de la República también se reformó al finalizar el año 2019, cuando se incluyó 7 mil millones 855 mil Córdobas, producto de la recaudación que dejó la reforma tributaria, implementada ese mismo año. Con imágenes de Julio Real, Willy Narváez, a Acción 10. Miembros del Consejo Político de la UNAP dicen que los nicaragüenses viven en un estado de excepción, lo que dificulta la organización de las agrupaciones opositoras frente a un año electoral. Michelle Polanco nos amplía. Las garantías ciudadanas establecidas por la Constitución Política continúan siendo violentadas, considera Alexa Zamora miembro del Consejo Político de la UNAP. El asedio y la persecución vivida en días recientes por parte de familiares de la UNAP, de presos políticos, dirigentes de la UNAP y otras figuras opositoras, refleja el estado de excepción en el que vivimos en Nicaragua, donde las garantías fundamentales como son el libre derecho de reunión, libre derecho de movilización y de asociación, pues se ven constantemente violentados sin ningún tipo de asidero legal. Esto constituye un serio obstáculo en este proceso de organización. Este fin de semana, familiares de presos políticos y miembros de la UNAP fueron asediados por policías quienes intentaron impedir la reunión entre familiares de presos políticos y los opositores. Esto complica el hecho de las condiciones necesarias, por ejemplo, para un proceso electoral que pueda ser creíble y legítimo, dado que una sociedad en la cual los ciudadanos no tienen el libre derecho de reunión, movilización y organización, muy difícilmente cumpla, digamos, con el clima habilitante necesario para condiciones electorales que puedan ser viables y creíbles. Este no es el único problema, sino que realmente esto refleja seriamente el estado de indefensión en el cual los nicaragüenses nos encontramos, ya que sin ningún tipo de orden, sin ningún tipo de asidero legal, se está procediendo, digamos, a violentar el derecho de los nicaragüenses. En los últimos cuatro fines de semana, la policía ha destinado a oficiales a asediar a opositores impidiéndoles salir de Managua y en algunos casos se les ha impedido salir de sus hogares sin orden judicial alguna. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Que la oposición llegue a un entendimiento sería el mejor regalo a los nicaragüenses según el economista y máster en ciencias políticas Enrique Saenz. A su juicio, el presidente Daniel Ortega está en pal corriéndose de sus diferencias. Willy Narváez nos informa. Como fuerte crítico al gobierno de Nicaragua, que incluso lo tiene exiliado en Costa Rica, el experimentado economista y político apeló a la oposición nicaragüense. ¿Cuál sería la situación ideal? Que C por L, que la Alianza Cívica y que la coalición nacional den un primer paso y ese sería un extraordinario regalo de Navidad. A que establezcan un espacio de diálogo y nos regalen a los nicaragüenses. Miren, resolvimos crear este espacio de diálogo y vamos a intentar, ni siquiera se comprometan, vamos a hacer el esfuerzo por ponernos de acuerdo. Enrique Saenz encuentra sin sentido las disputas de la oposición. Resolver disputas por cargos que no existen o ni siquiera sobre reformas electorales que tienen que ver con las elecciones. Nadie sabe al final qué es lo que han pasado disputando estos nueve meses que prácticamente estamos al nivel en diciembre del peor que en términos de organizaciones opositoras que en enero del año pasado. Prácticamente todo este año ha pasado de noche. Ojalá y que recapaciten en estos días de recogimiento en Navidad. Y va más allá, pues considera que el presidente Daniel Ortega se deleita de ver las divisiones de la oposición. Ahora tenemos las organizaciones opositoras de Guasada y obviamente Daniel Ortega está en palco, riéndose. Porque solo a la distancia, ¿verdad? Le tira una piedrita a este para que se aparte. Le tira un chocolatito a este, a veces hasta envenenado o con chile y se lanza. La oposición hasta este momento no le ofrece nada concreto a la ciudadanía. Están carentes de planes y en la población se quedan únicamente sus diferencias. La lucha política no solamente se reduce al escenario electoral, sino que tiene que ver con este tipo de problemas, ¿verdad? Los problemas de la gente, el problema del desempleo. Hablamos de los salarios, hablamos de los pensionados, hablamos de la tarifa eléctrica, hablamos de los receptores de remesas, pero no hemos hablado de la mayoría. Y la gran mayoría son los nicaragüenses que están en desempleo o en subempleo. Willy Narváez, Acción 10 Exiliados en Costa Rica anhelan retornar a Nicaragua para ejercer su derecho al voto en las elecciones presidenciales del 2021. Sin embargo, aún no existen condiciones para su retorno, expresó el analista político Bonifacio Miranda. Los detalles con Christopher Guevara. A menos de 11 meses que se celebran las elecciones presidenciales en Nicaragua, existen muchos exiliados en Costa Rica queriendo retornar a su país de origen, precisamente para ejercer su derecho al sufragio electoral. Ricardo Aguilar, uno de los tantos exiliados políticos, se refugió en el país sureño hace ya casi tres años por el asedio de parte de simpatizantes de gobierno que enfrentaba en su momento. Sin embargo, mantiene la ilusión de retornar para emitir su voto en este 2021. Me gustaría regresar a Nicaragua y ejercer mi derecho al sufragio universal, derecho que nos ha quitado el régimen desde que entró al poder en diferentes niveles, tanto en municipales como en presidenciales. Sin embargo, creo que no hay garantías algunas para que esto pueda ser posible. Es por eso que los exiliados hemos estado hablando del voto en el extranjero. Sin embargo, también pensamos que es algo muy complicado, porque no hay garantías, no hay voluntad política de parte del régimen para que los exiliados podamos regresar y tampoco podamos ejercer nuestros derechos desde el extranjero. Para el abogado y analista político Bonifacio Miranda, para que esto suceda debe existir intermediarios como la Iglesia Católica y Evangélica y además existan comisiones que garanticen generación de empleos y una seguridad económica para las diásporas. A pesar de que el gobierno habla de que ha abierto las puertas para que regresen, la verdad es que hay cierta inseguridad y cierto temor de la gente que tuvo que irse al exilio por la represión. El gobierno debería de formar una comisión con las Iglesias Católicas y Evangélicas que sirvan de intermediarios para promover el regreso ordenado y seguro de todos los exilados. ¿Cuál es el principal problema que hay? Que no solo viene cuando existe una enorme represión en las calles, sino también que existe la inseguridad económica, que no hay trabajo, que hay mucho desempleo, y por lo tanto cualquier comisión que pretenda servir de intermediario para garantizar el regreso seguro de los exilados tiene que garantizar condiciones económicas mínimas y de libertad para que estos puedan regresar a Nicaragua. Miranda además manifestó la necesidad de que se cumplan dos condiciones para que dicho proceso electoral sea celebrado de manera igualitaria. Para que haya un proceso electoral justo, creíble, se requieren por lo menos dos requisitos básicos. Uno que se le dé la libertad a los presos políticos, a los 110 prisioneros políticos, y otro que regresen los exilados. Creo yo que si estamos hablando de una solución de conjunto, estamos hablando de libertad de los presos políticos, retorno seguro de los exilados, restauración de las libertades, e iniciar el proceso de reforma política, de una discusión profunda para ver cuáles son los cambios que se tienen que hacer para que la gente vote. Porque de lo contrario, lo que va a promover la dictadura es que haya abstención para de esa manera ganar las elecciones. La aseveración del joven Aguilar es respaldado por una encuesta brindada por el organismo Hagamos Democracia, que evidencia que más del 98% de los entrevistados planean retornar, pero aún existe el miedo de ser apresados en cualquier momento. Christopher Guevara, Acción 10. Gobierno suspende búsqueda de mineros desaparecidos durante el derrumbe de una mina el pasado 4 de diciembre en Río San Juan, donde fueron recuperados los cuerpos de dos de los 16 guriseros que, según versiones de los lugareños, fueron sepultados por el lodo. María Esther Ordóñez nos amplía. El gobierno dio por terminadas el sábado las operaciones de rescate en el derrumbe de una mina artesanal en el sur de Nicaragua, tras localizar dos cadáveres y pasar más de 17 horas en labores de búsqueda y rescate sin lograr encontrar más cuerpos. En un comunicado, el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, SINAPRED, informó que al concluir este sábado 5 de diciembre, 17 horas y media, todas las instituciones involucradas consideran que, a pesar de las labores de salvamento y rescate, no se han encontrado otras víctimas fatales. Según el escrito, corresponderá al Ministerio de Energía y Minas, a la Policía Nacional, continuar las investigaciones necesarias sobre este trágico accidente. En el documento se detalla, además, que el día 4 de diciembre se presentó un derrumbe en la mina artesanal ubicada en la finca Los Vallejos, Comunidad La Esperanza, número 2, del municipio de San Carlos, departamento de Río San Juan. Desde esa hora, brigadas del Ministerio de Gobernación, de los bomberos unificados, del Ejército de Nicaragua y otras instituciones, se encontró el cuerpo sin vida de Israel Sequeira López, de 28 años. Y la madrugada de este sábado, a primeras horas, el cadáver de Santos y Saad Herrera Olivas, de 41 años. Ambos fueron entregados a sus familiares. El pasado viernes, los mineros artesanales, a los que se les conoce como wiriseros, se habían introducido en la mina y habían avanzado por el túnel donde se produjo el alud. De acuerdo con relato de testigos, había entre 10 y 15 personas en el lugar, al momento que se dio el derrumbe. Hasta ahora, solo se reporta un sobreviviente, identificado como Melvin Carmona. Miembros de la Fundación del Río han manifestado que se debió seguir con las labores de rescate hasta llegar al piso donde estaban trabajando los mineros. Este lunes, a través de su cuenta en Twitter, el CENID lanzó campaña en solidaridad con las familias de las personas soterradas en una mina artesanal en Río San Juan y en demanda al gobierno por haber suspendido la búsqueda y rescate de los mineros. Textualmente se lee. El régimen Ortega Murillo ha cometido otro acto inhumano en Nicaragua. Suspendió la búsqueda de las personas soterradas por derrumbe en una mina artesanal ubicada en Río San Juan. Exigimos que continúen las labores de rescate hasta que los mineros sean encontrados. Se estima que en nuestro país hay unas 3.000 personas trabajando de forma artesanal en las minas. Marí Esther Ordóñez, Acción 10. Al regresar de esta pausa comercial tenemos más noticias para usted. La placa de moto número CH2583. Para mayor información puede llamar al siguiente número telefónico 75351799. Reitero la placa CH2583. Hacemos una pausa comercial y ya volvemos. Continuamos. La Policía Nacional continúa con la investigación del asesinato de un hombre de 51 años, cuyo cadáver fue encontrado en un predio baldío en Sabana Grande el pasado 2 de diciembre. Medardo Mendoza nos amplía. Es el momento cuando agentes policiales continuaban con la investigación del supuesto asesinato de Salvador Antonio Arias Ruiz, de 51 años de edad, quien fue encontrado la semana pasada por un hombre quien iba a botar basura en este lugar y dio parte a las autoridades. Hasta la fecha, la Policía Nacional no presenta oficialmente a algún autor del hecho. El hombre de 51 años de edad laboraba como guarda de seguridad y su familia hasta la semana pasada aseguraba que el móvil del delito habría sido el robo. Mientras se realizaban investigaciones del hecho, agentes policiales impidieron el paso de este equipo informativo. Medardo Mendoza, Acción 10. Mujer resulta con severas lesiones al accidentarse en su moto esta mañana por el sector de los 1.000 metros. Señalan al conductor de un pequeño camión de haber invadido su carril. Jocelyn Rojas nos informa. La joven Oshin Shou, de 23 años de edad, viajaba como pasajera en una motocicleta conducida por su amiga Stephanie Reyes, de 26 años. Pero su trayecto fue interrumpido después que fueron impactadas por el conductor de este camión, identificado como Miguel López, de 22 años. El hecho ocurrió de los semáforos de los 1.000 metros, dos cuadras al sur. Las muchachas venían bien, lo que pasa es que al camión se les atravesó, les pegó y pegó con el taxi. El muchacho viene bien también, el camión parece que gira mucho. Iba a girar a la izquierda y no vio a la muchacha. Pegó a la muchacha en el guardafán y me fue a dar a mí ahí. Pegó ahí, rebotó y me fue a dar a mí. ¿Vienen ellas dos o venían solas? No, las dos ellas. ¿Vienen con su casco? ¿Ese les ayudó? Sí, sí, porque pegó una cuneta duro ahí. Sí, fue un puente, pero... ¿Venían a una velocidad moderada? Sí, lo que pasa es que el muchacho no la vio, parece, y giró de repronto, giró y ella quiso capearlo, le pegó en la esquina del bombo y me fue a dar a mí ahí. ¿Cuál es su nombre? Juan Yuta. Las féminas fueron asistidas por paramédicos de Cruz Roja Nicaragüense y trasladadas a un hospital capitalino. Según el reporte más reciente de accidentes en Nicaragua, La semana pasada se registraron un total de 857 accidentes, donde 44 personas resultaron lesionadas y 14 lamentablemente perdieron la vida. Con imágenes de Erasmo Hernández en Acción 10, Jocelyn Rojas. Muchachas, antes de finalizar, tenemos saludos muy especiales para Aníbal Arteaga, este pequeño está cumpliendo 7 añitos. Muchísimas bendiciones hasta Santa Teresa Carazo. También saludamos hasta Villa Fraternidad a la jovencita Yajaira Pérez por festejar 17 años. Y un saludo muy especial también para Luna Catalina Rojas Ortiz, hoy cumple 3 añitos. Felicitaciones también para la joven Belkis Vanessa Alvarado Espinosa, de parte de sus padres Martín Alvarado y Antonia Espinosa. Muchas felicidades a Mario Hernández y a Isabel Hernández, hoy cumple un año más de vida. Lenín Canales, cumple en este día un año más de vida, muchas felicidades para él. Y un saludo muy especial a San Rafael del Sur, a mi guapo sobrino Oliver Isaí Ovando Sinclair, hoy está cumpliendo 8 años de vida. Muchísimas felicidades. Muchas felicidades, así llegamos al final, gracias por habernos acompañado muchachos. ¿Quién causa tanta alegría? La Concepción de María.